El rector de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa espera que dentro del mes de julio la SUNEDU haga entrega de los carnets universitarios a los estudiantes, con las cuales una de las acciones será hacer cumplir el medio pasaje, refiriendo que ya se viene conversando con el municipio provincial de Arequipa para que con el funcionamiento del sistema integral de transporte se respete este derecho de los universitarios. Eso es un tema que estamos coordinando, estamos conversando, esperamos que se cumpla la ley y todos nos acojamos a lo que plantea la propia ley y las exigencias mismos de los propios estudiantes universitarios. En cuanto al Wi-Fi confirmó que entrará a funcionar desde el 4 de julio en todas las áreas de la universidad. Por lo pronto estos primeros 60 días es totalmente libre, a partir de los 60 días el ingreso o el acceso a este servicio va a ser una clave que probablemente sea el DNI, lo están validando. El titular de la Casa Agustina firmó un convenio de cooperación académica y cultural con la Universidad de Ludia, Suecia, con el objetivo de intercambiar experiencias relacionado básicamente a la minería. Suecia se desarrolla por más de mil años la actividad de la minería y justamente hay una amplia experiencia en conocimiento, en ciencia, en tecnología que han desarrollado en la Universidad de Ludia y eso es lo que nosotros estaremos trayendo acá a la UNSA para que después nosotros validemos esta tecnología y podamos aportar al desarrollo de la actividad extractiva en el Perú. Gracias. 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 Gracias.